Este domingo entre periodistas, estamos aplaudiendo este paso de avance que ha dado el país al incluir con educación superior a la población sorda de República Dominicana, un anhelo que hace mucho tiempo era esperado por esa población que quiere tener inclusión y ese será nuestro tema de hoy. También estaremos conversando y dando seguimiento a los costos de producción en los medios de comunicación en nuestro segmento de periodismo, como siempre este domingo en Teleimpacto, Canal 52, Entre Periodistas.